En este momento estoy enviando a la Asamblea Nacional la propuesta de Ternas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, para que reemplace la actual hasta las elecciones del 2019 en las que se elegirá al Consejo Definitivo. Como ustedes saben, ese es mi compromiso democrático, por lo que he propuesto Ternas conformadas por ciudadanos de distintos sectores, sectores académicos, productivos, organizaciones sociales, integrado por personalidades de diversas posiciones ideológicas inclusive, con equidad geográfica, generacional y de género. También están representados nuestros migrantes, por supuesto. He buscado personas impachables, que representan la altura moral que hay en nuestra patria, que garantiza esa prioridad. Un ejercicio democrático de sus funciones y que contribuyan a la recuperación real de la institucionalidad diseñada en la Constitución de Montecristi. Por supuesto, no son parientes ni funcionarios de gobierno y no militan en partido político alguno.